Imputan por violencia de género a un chico de 18 años, tremendo esto, que creó fotos porno de más de 20 compañeras con inteligencia artificial. El caso fue denunciado por dos estudiantes de un colegio secundario de Córdoba. El alumno había subido imágenes falsas al Instagram a las que añadió los nombres y apellidos reales. Tremendo. Vamos a hablar con Alexander Dicen de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. Lotufa Alberto, aquí en Radio con Vox. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien? Bueno, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de uso diario, pero también de mal uso. Este es un ejemplo, ¿no? El que acabamos de manifestar. Hay que temerle a esto, porque yo escucho distintos gobiernos que dicen, vamos a poner un freno. ¿Esto se puede frenar? ¿Y por qué vamos a poner un freno? ¿Han descubierto algo que a lo mejor el común de los mortales no sabemos? Bueno, son varias aristas. La primera de todas es que las tecnologías que han causado a veces cierto pavor en algunos científicos, están en laboratorios, no están en el público. Los productos con los que nosotros interactuamos, como ChatGPT, han pasado rigurosos controles humanos, ¿no? Y cada vez que hay siquiera un pequeño error, al día siguiente el modelo ya está actualizado y eso se controla mucho. El problema en este caso es que hay herramientas que usan la tecnología que hacen muy simple crear estos, lo que se llaman deepfakes, estos desnudos, que al ojo humano no se puede detectar la falsedad. Y no requiere ningún tipo de habilidad técnica. Es simplemente conseguir las fotos, ir a esta aplicación, subirlas, apretar un clic y ya los desnudos se generan solos. Hay un artículo muy interesante hoy que firma Alicia Zorrilla en La Nación, titula La Diosa Tecnología. ¿Trae el avance de la inteligencia artificial un retroceso de la inteligencia natural? La revolución informática a la que estamos asistiendo es tan vertiginosa y tiene tantas aristas que entusiastas y detractores se trenzan en debates de final abierto. La pregunta acunde. ¿Hay que ponerle límites al desarrollo tecnológico avasallador? Bueno, claramente no podemos irnos ni a un extremo ni al otro, porque si nosotros, por ejemplo, como sociedad decidimos ponerle un límite muy fuerte a la tecnología, eso nos va a castigar económicamente y nos va a alejar del mundo, cosa que no podemos permitir porque muchas vidas van a sufrir. Por el otro lado, si le abrimos las puertas a la tecnología y no le ponemos ningún tipo de control ni ninguna regulación, vamos a sufrir porque se ven vulnerados nuestros derechos. En este caso, el derecho a la privacidad, el derecho a tener un trabajo, también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una conversación plural sobre cómo se va a parar Argentina frente a esta revolución de la inteligencia artificial que no es solamente una tecnología, es mucho más, es un cambio de paradigma. Es una redefinición de lo que significa ser humano. No es 5G, es muchísimo más grande, es algo que va a afectar todas las estructuras y tenemos que empezar a rediseñarlas. Y acá estamos viendo los ejemplos de lo que podría pasar si no hacemos nada, si dejamos que la tecnología venga desde diferentes lugares del mundo y no tenemos ningún tipo de postura, ningún tipo de regulación y simplemente dejamos que cada uno haga lo que quiera. Hay que encontrar un centro entre esos dos polos que están en clara tensión. Saja Nadella, que es el CEO de Microsoft, está saliendo de gira por el mundo para defender su negocio de la inteligencia artificial. El número uno de la compañía, fundada por Bill Gates, se lanzó un maratónico tour para afianzar su posición con encuentros en México, Colombia y Brasil. Se espera que llegue aquí a la Argentina. Imagina, bueno, cómo es el despliegue escénico con el que busca profundizar el cambio cultural y renovar la marca. Algunos están pensando que puede surgir un Jorge Luis Borges en cualquier momento y lo único que tenemos que hacer es un cliqueo, ¿no? Con la máquina, con la compu. Yo personalmente creo que ese tipo de genialidad solo se logra teniendo experiencias y emociones humanas que son condensadas en una obra, ¿no? Por eso nos conmueve una poesía, por eso nos conmueve una melodía. Y yo creo que por más que la inteligencia artificial va a seguir avanzando y va a llegar a un punto en el que inevitablemente en muchos campos va a ser mucho más inteligente y capaz que nosotros, producir la calidad de un Jorge Luis Borges no va a ser algo posible. Puedo estar equivocado porque la tecnología siempre da grandes sorpresas, pero yo no estoy viendo que el avance exponencial que esté teniendo la tecnología alguna vez nos pueda llevar a eso. Salvo que, y esto ya es más filosófico, salvo que le dejemos a la tecnología vivir entre nosotros, vivir una vida humana, ¿sí? Desde crecer con una familia, tener amigos, tener relaciones amorosas y todo eso, poder por ahí condensarlo a una obra. Si eso empieza a pasar, y estamos bastante lejos, a décadas de eso, tal vez podríamos llegar a ver algo interesante para consumir culturalmente, ¿no? Pero hasta ahora lo que estamos viendo es que nos está ayudando en las películas, por ejemplo, a generar, a ahorrar plata en efectos artificiales, ¿no? También en guiones, también en guiones, ¿no? En guiones también. Sí, sí, ayudar en guiones. Yo realmente no he visto nada demasiado interesante, como para que amerite que yo vaya al cine, algo creado completamente con inteligencia artificial. Lo que sí se está viendo es generación, por ejemplo, de videos publicitarios que antes necesitaban un equipo por ahí de 10, 20 personas, ahora los hace solamente el creativo, ¿no? Esa rotura de paradigmas sí es algo que está pasando cada vez más fuerte. No es poco, ¿eh? No es poco, no, para nada, de ninguna manera. Un montonazo. Alexander, queremos agradecerte este ratito. A ver, un colega me dijo el otro día, mira, esto viene y a pasos agigantados. Si vos llegás un día a un programa, no es mi caso, ¿no? Donde llegás muy desinformado, ya está. Hacerle una pregunta a la inteligencia, te va a responder y te va a salir el cuestionario de ahí adentro. Eso es ahora, es ya. Esperá, vos hiciste una pregunta, perdón, Alexander. Uno con la voz, ¿no? Tomar unos aspectos de la voz. Directamente cargas y te responde la inteligencia artificial, ¿no? Hacés un jingle, por ejemplo, una canción dedicada a alguien, ponés siete u ocho palabras básicas, ¿no? No, no, no. Impresiona el avance, aunque faltan algunas cosas, impresiona, ¿eh? A pasos agigantados. Estamos entrando en una era en la que todo lo que sea digital, sea un video, una canción, una foto, primero tenemos que suponer que fue creada con inteligencia artificial y desconectarnos de la idea de que si parece real, es real, porque entramos en un mundo en el que llame sociedad. Gracias por el ratito, Alexander, muy amable. Por favor, hasta luego. Alexander Dicen, de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial.